Hola que tal soy El Enfermo y el día de hoy te voy a enseñar una técnica para resanar y rellenar modelos de plástico Algunos problemas que nos encontramos al armar nuestras miniaturas, nuestros modelos de plástico sobre todo si son muy maniáticos como yo es que ya sea que cuando cortas las piezas de los spruz, de las matrices te queda alguna muesca, alguna marca al hacer el corte con la pinza si no tienes mucho cuidado o inclusive algunas veces por la forma en la que vienen quedan estas marcas, unas hendiduras que si bien esto no afecta mucho cuando, no sé, es una parte que luego va a llevar encima otra pieza y no se nota pero por ejemplo en una cabeza, en una hombrera de una armadura, no sé, en alguna pieza así puede ser molesto que veas ese huequito, esa pieza insisto, esto te afecta pues si eres alguien muy minucioso, muy maniático como yo también es muy común en los vehículos por ejemplo que cuando pegas las piezas por más que tengas mucho cuidado y le apliques presión y demás que queden ciertas separaciones entre algunos paneles, algunas uniones que se ven muy desagradables sobre todo ya cuando aplicas la pintura y que queden estos huecos pues no se ve bien pues bueno de forma fortuita me salió en una recomendación en youtube un tutorial que enseña cómo arreglar esto de una forma bastante eficiente y aquí está pues bien como decía este material, esta técnica nos va a ayudar para arreglar este tipo de ranuras que quedan este tipo de separaciones que vemos por ejemplo en los vehículos, en este caso en esta piraña Tau que quedan al momento de unirlos las distintas piezas y pues que quedan muy abiertas, no se ven nada bien entonces para prepararlo la receta es utilizar cemento líquido de la marca que tengas cualquiera de este tipo de pegamentos que en este caso yo ya puse en este frasco una cierta cantidad y ahí voy a agregar estos pedazos de sprue de las matrices plásticas de los mismos modelos con los que estoy trabajando, en este caso de este tipo de modelo de la piraña pues son recortes de sobrantes que he tenido del armado entonces únicamente hay que agregarlos en el frasco hay que poner una cantidad suficiente para que el cemento lo derrita y tapamos muy bien, tiene que ser un frasco hermético y lo dejamos reposar con el paso del rato, yo lo dejé de un día para otro de hecho pues vemos que va agarrando una cierta consistencia al final hay que buscar que quede lo más líquido posible por lo cual pues hay que irle agregando, es cosa de prueba y error agregándole un poco más de pegamento, dejarlo reposar e ir probando la mezcla hasta que tengamos una consistencia lo suficientemente líquida para poderla aplicar con un pincel una vez que ya tenemos el material listo pues únicamente hay que ir aplicando con el pincel sobre las partes que queremos cubrir nos van a quedar ciertas protuberancias va a quedar con ciertas formas que obviamente esto tendremos que lijar posteriormente pero pues primero cubriré todas las partes donde yo quiera que no se vean las uniones y una vez que lo dejamos secar lo único que se tiene que hacer es lijarlo bien primero con una lija mediana del número 600 por ejemplo para quitar todos los grumos y las asperezas y concluir el trabajo con una lija más fina para obtener un acabado suave y al final podemos ver que el resultado pues son unas uniones prácticamente perfectas donde desaparecen por completo estas aberturas que habían quedado en el proceso inicial de armado que precisamente es donde más considero que son útiles que es un tanque precisamente todos los que son vehículos y demás que tienen este tipo de uniones que ya verán ahorita la foto en general como se ven que obviamente no lucen bien y que bueno dependiendo el modelo a lo mejor puede o no que sean muy evidentes que aquí hay varias uniones donde no se percibe pero precisamente en estas partes se vuelven muy evidentes así que si queremos tener un armado mucho más fino pues aquí es donde nos viene de maravilla el plastic goo entonces tengo aquí mi preparado que de hecho estuvo varios días ya tiene tiempo que lo preparé así que se había sentado un poco la mezcla y se se endureció un poco pero pues basta con agregarle algo de cemento líquido para que vuelva a agarrar consistencia suficiente para para aplicarlo entonces con tratando de evitar escurrimientos y hilos de araña de telaraña que se pueden hacer en el momento de aplicarlo le voy a ir dando unas capas obviamente esto va a quedar bastante plastoso por lo cual voy a lijarlo posteriormente pero ya con eso pues le voy a poder dejar una superficie muy pareja donde sobre todo no se van a ver estos huecos en las uniones obviamente hay partes como en estas molduras donde no voy a poderlo agregar sin sin arriesgar a que se tape por completo pero bueno eso ya es un un detallito menor con el cual puedo vivir entonces aquí en todas estas uniones que son pues bastante evidentes el resultado va a ser completamente distinto y y y y y y y y y Pues ya secó el material Y ya lo lije Y como pueden ver hay una diferencia notable En cuanto a la parte original A pesar de todo, pues bueno Se notan algunos ligeros detallitos Aquí sobre todo porque estaba muy difícil Rellenar las molduras Pero en términos generales ya es mucho mejor Y además como este modelo todavía lo voy a cautizar Pues ya se va a disimular muy bien La abertura de los paneles Que tenía antes de hacer este proceso Como pudiste ver en los ejemplos Sobre todo en el Land Rider que estoy trabajando ahorita para mis mil hijos Es muy notable la diferencia entre el armado original Con esos huecos que me quedaron entre las uniones de los laterales con la parte superior Y el resultado ya después de trabajarlo con esta mezcla de plástico con cemento Realmente el resultado me gustó mucho Si bien es complicado en algunas partes que no pude terminar de rellenarle fácilmente Por lo menos la mayoría, lo más notorio se pudo resolver Entonces pues aquí les dejo esta técnica Si bien hay otras formas de rezanar Por ejemplo con el Liquid Green Stuff que saca Citadel o hay algunas otras marcas O inclusive con la masilla de modelismo Las distintas putis que venden Si bien se puede conseguir esto En los casos que he experimentado Es difícil sobre todo rezanar huecos muy grandes Y a la hora de lijarlo Luego si no lo aplicaste bien Pues se puede llevar los pedazos Y que aún así se note Donde lo aplicaste En cambio con esto del plástico Pues es mucho más sencillo Porque a final de cuentas la pieza queda fundida Entonces a mí me gustó mucho el resultado Ahí tienen la receta Y pues bueno además es una buena forma de aprovechar Todas esas matrices Todos los spruz que nos van sobrando Pues ahí pueden tener un segundo uso Y bien pues espero que esta técnica te sea de utilidad O si tú utilizas otros procesos Déjalo en los comentarios Compártelos con los demás Para ver pues cuáles técnicas Les resultan más prácticas Y más cómodas Para resolver este tipo de problemas Ya sabes Suscríbete y dale a la campanita Para seguir viendo los videos que voy publicando Dale me gusta y compártelos Si crees que a alguien le puede ser de utilidad Me puedes encontrar en mis redes sociales En Facebook y en Instagram Como Enfermo por los Juegos Y también puedes encontrar mi podcast En iVoox, en iTunes, en Spotify Y en Google Podcast Para poder tener una conversación Mucho más amplia De los temas que a ustedes les gusten Ya saben déjenme en los comentarios Y aquí nos vemos la próxima semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!